Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene una bonita quinceañera! Por ahí va a traer una celebración de quinceañera Cuidado con el invierno Quiere entrar, quiere entrar aquí Alegre la quinceañera Bueno, aquí mira Va a entrar con el paquete que pidió a ella A bailar aquí con su papá Un aplauso que se llama por ahí fue Gracias 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 ¿Estás cansada? Sí Es que rica la silla, ¿verdad? Sí Bien cansada Guadalajarú En la edición de 10 horas Bueno, aquí en la tabagata Ya estamos aquí en la fecha Tienes años, 15 años de mía Aquí en la Matamolipas Y aquí en Nuevo Progreso ¿Quiénes agarran la silla? ¿Quiénes agarran la silla? ¿Quiénes agarran la silla? Sí ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes agarran la silla? ¿Quiénes agarran la silla? Sí ¡Eres muy amigas! Bueno, hermano Donde se dice que ya quieren comer Ellas quieren comer ya mía ya Donde se dice que ya quieren comer Se dice que ya quieren comer ¿Familiares? 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 ¿Algunas palabras que le quieres llamar? Con mucha felicidad a la quinceañera, de aquí es parte de la familia Salgaña. Muchas gracias por invitarnos. Estaba muy bonito su cabalgata. Lamentablemente no pude venir a caballo, pero como que la acompañaba con una presencia muy importante. Acabamos con el suerdecito ya. Si, y la cheve también está muy buena. Si verdad, ahorita vamos a probar una porada también. ¿Todos? ¿Familia? ¿Todos? ¿Familiares? ¿Todos? ¿Todos familiares? ¿Familiares? ¿Amiliares? ¿Familiares? ¿Familiares? ¿Amistades? ¿También me vienen cabalgando también? No, no puede. Estamos honestas. ¿Familiares? 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 ¿Y una deuda para qué nos falta? Asombramos el cabalgado, el cabalgado. Vamos a ver el corte. ¿Amistades? ¿Familiares? 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 Que la pase bien por este día de hoy, que es un día muy especial para ella y a toda la familia de ella y a nuestros compañeros alrededor. No lo fue, no fue muy bien. ¿Cabalgante? ¿Se vino? No, llegué a la casa para acá. Ah, Andele fue, no. ¿Derecho ya? Derecho. La mamá tuvo buena cabalgante, la pobrecito. ¿Está bien? ¿Familiares? Sí. Andele pues, se viste a ser presente, familia, amistades. ¿También? ¿Amistades, familiares? Amigos. 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 ¿Algunas palabras que le quieren decir a mí? No, no sé si me llaman. 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 Echame un taquito, ¿verdad? Sí. Está bueno el sol y unas buenas heladas. Sí. Saludito, compañero. ¿Quién fuera de esa madre? Comparito. Ahora sí, echame un taquito y una buena cabalgata, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya hace hambre. Hijo mío, ya, sirve. Ya, ya trae hambre también. Mira nomás. Los amigos cabalgatas. Amistades, familiares de mía. Amigos. Amigos de mía. Andele pues. ¿De dónde nos acompaña? De Zamorina. De Zamorina. Aquí presentes, aquí también, de la cabalgata. ¿Verdad? Después de una buena cabalgata, un buen taquito. Y luego, ¿qué coperito? Y luego, ¿qué coperito? Le tocó coca. ¿No es? ¿Pura coca? Sí. Me va a pegar azúcar, pero huele. ¿Quién sabe? No sé por qué sea esquimoso, pero el papá quedó harta. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Amistades o familiares de mía? Amistades. Amistades. Andele. Unas palabras. Se la pase lo mejor en sus viajes. Que disfrute mucho. Andale pues. ¿De dónde nos acompañan? El kilo de sombrerito. El kilo de sombrerito. El kilo de sombrerito. ¿Alguien le arrancó la cabalgata? Sí. De ahí mero. A mí le puede servir a una nena también. Por aquí. Ahí están los presentes. Todos por allá. Los compadritos por acá. Con razón están acá atrás. No me están mero buenos. Estamos pegados con el sombrero pa y pa. No me doy nomás. Estamos pegados con el olor. No me doy nomás. No me doy nomás. Nos trajo el olor. Venga para acá. A las mesas que te desconocen. Oye que vengan para que sigan los platos. Sí. Dijo que él sigue el olor donde huele rico. Ahí mero es. Sí. Pero ahí anda una señora. Que estaba buscándolo a espuelas y caballos. Pero lo original. Dicen que mandaron copia. Ah. Es mi hermano. Ahorita yo fui con el olor. Primeramente Dios. Ahorita regreso. Es un ratito. Porque amaneció un poco. Indispuesto. Sí. ¿Te acuerdas de caballos? Un ratito. Un ratito. ¿Y qué estás sirviendo hoy aquí? Barbacoa. Barbacoa. ¿Y este qué es? Hizo de puerco. 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 ¿Hizo de puerco. ¿Hizo de puerco? ¿Hizo de puerco? Mira nada más. Jajaja. Saluditos. ¿Y ahí están bien heladas? Más o menos. Más o menos. No. No. ¿Que se pongan bien? Me gustan unos quenes que hizo. Ya están. Gracias. Sí. Como ahorita nos comen un tequito. Gracias. ¿Hizo de puerco? ¡Quieres! Listo compadre, acabo la cabalgata, ahora si echa un taquito Esta bien cansado, esta bien cansado, esta bien cansado Acá mi amiga ya se me va cayendo el caballo, puede andar bailando arriba Si la vemos, esta grabada, esta grabada Y también la nena Kaira, también la venía montando Amistades? Amistades o familiares mías? Amistades Unas palabritas que le quiero decir a mi? No, muchas felicidades y que se la pase muy bien ¿Todos son familia? Si, amistades Saluditos, saluditos a todos para ti, mi amor Amistades o familiares mías? Amistades Amistades, con unas palabritas que le quiero decir a mi? Muchísimas felicidades en su día, que se lo disfrute Mira, mi compadre, se trajo un parque, eso es bueno, eso es bueno ¿Dónde estamos? ¿De dónde nos acompañan? De la Zamorina De la Zamorina, ándele por ahí De la Zamorina, ¿no? De la Zamorina Ah, de la Zamorina De la Zamorina presente también, mira De la Zamorina Una che, venga, para que se le quiten así ¿Es un cuerno? Si ¿Es un cuerno? Si Aquí Un cuerno. ¿Dónde nos acompañan? De la mera Gaviota, municipios de Yandamba ¿No? De la Gaviota Mi amigo, el tecladista Nando Flores Ernando Flores, soy nomás aquí, saluditos para él Aquí estamos ¿Familarias, amistades mías? Amistades Amistades, dale, pues ¿de dónde nos acompañan? En la muralla Andele en la muralla En la muralla también La gente presente Amistades por familiares de mía Amistades Unas palabritas que le quiere decir a mía Amistades por familiares Que se la pase bien Que se la pase bien De una mucha compañía De aquí Andele puede Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Ya eres como estas de mía Como estas de mía Como estas de mía Como estas de mía Vaya Llamas Confiando en el destino Me dice que por si Estas de mía Quiero acceso a tus labios Quiero besar Amistades por familiares de mía No me provoca ¿De donde nos acompaña? ¿De donde nos acompaña? De aquí mero De aquí mero ¿También de aquí hay problemas? ¿También? ¿De aquí mero? De los obreros Ah son los que van a abrir el baile Ah eso ¿También? ¿De aquí? Andele pues Ahora si Ya están empezando a servir Un poquito después de una buena cabalada Ah pues hombre ¿Qué camión le va a dar? No pues no No ya Deschrato Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Yo estoy enloquecido, confiando en el vestido Me dice que por siempre serás mal Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Por ahí se los enviamos, por ahí se los enviamos Para todos ustedes, claro que si Esperemos que se las esté pasando de lo mejor Por ahí para la señorita quinceñera Muchos saludos De aquí mismo, ándele pues todos Toda la gente que tiene un progreso aquí presente Comparitos, de donde nos acompañan De Tula, Tamaulipa, de Zamorina ¿De Tula? Ah, del Zamperito de Tula, ya nos conocen nosotros Si, ahí andamos siempre Ahí prepárense por 4 de julio, ahí en el lomo Exactamente, va a estar bueno Ahora estamos acompañando Vamos a mostrar la humildad de la sensibilidad ¿Alcanza de Fara, para por aquí? Demande y por el nombre Se vio de la Sierra Sále, dice Ah, sí, compadre, dice De Martínez De Martínez De Martínez ¿También allá? ¿No? ¡Hombre! ¡Hombre! La cervecita para el mejor empeñado ¿Vale? ¡Vale! ¡Agricura también! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la tequinita! ¡Porque me quito a lo hinchado! ¡Porque me quito a lo hinchado! ¡Y hasta lo pasó! ¡Se quita carreque! ¡Vamos a los reque! ¡Carreque! 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 ¡Aguanta! 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 ¿Nos acompañan? ¡También verAS! ¡Nos podremos acompañar! ¡Nos podremos acompañar! ¡Nos podremos acompañar! ¡Aquí vamos a acompañar! ¿Salud, compárens? ¡Que yo no estoy! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¿De dónde nos acompañan? ¡Rafael! ¡Carrafael! ¡Arreque! ¡Ahí no, pues! ¿Te habíamos! ¡Para la barra! ¡Cara la barra! ¡Sitra! ¡Atamolete! ¡Militares! ¡Para la barra! ¡Militares! ¡Una vez! Todos nos creen rellazos Más amor, una cruda y que aparecen Llegamos 15 años de día Llegamos 15 años de día Gracias, compañero, el caballo Vamos a ver, compañero ¿Aquí tú, compañero? ¿Dónde nos acompaña? ¿El rancho nuevo? ¿Llegado a la playa? ¿Llegado a la playa? Bueno, maja Apenas despiertas, ¿verdad? ¿Saben los que estamos? ¿Familiares o amistades de mía? Mi abuelo, mi papá No, pero... ¿Familia de mía? Bueno, el abuelito de mía Abuelito de mía Abuelito de mía ¿Alguna palabra que le quieras decir a mía? No, abuelito de mía ¿También la pudieras? No, no, no ¿Aquí? 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 ¿No? No, no, no? Fuera, cuando se desunca El rancho nuevo De cada grupo Tenemos, familia, mi papá Y mi hijo Mi hija broadcaster a la caballona a la caballona No, 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 no El rancho nuevo De las caballones por palo con una silla con el cuerpo que le agarro con el patín con guardilla rincuando el balón que requiere que requiere que requiere que requiere que la presa que requiere que requiere que requiere que requiere con una palabra para que sea muy feliz que disfrute esta época y que esté muy orgullosa de su papá tiene un gran papá ahora creo que van a ver el baile ya con un campanguito ya quiero bailar mía que vamos a estar de San Pico 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 ¿También hay a la mujer? ¿Familia qué? ¿Familia Guevara? Saludos de la familia Guevara que está aquí presente. Esta es la mía. Bienvenido por el santo. Felicimos el nuevo progreso. Andamos hasta luego. Aquí seguimos. Muy lindo. Recomendamos las radiovitas de las clásicas. Suenan y dicen más o menos. Así que va. Échale chamaco. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiene uno junto a la banda? ¿No sólo cuentan? ¡Gracias! ¡La chela! ¡Gracias! Pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para más de ratito. Con el compadito Sergio Torres. El sentido de la cumbia desde Tampico, Tamaulipas. de la cumbia desde Tampico, Tamaulipas, 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 Tamaulipas. Gracias. 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 Muchas felicidades, que se la pase bien En compañía de toda su familia En compañía de todos sus amigos, familiares Claro que sí, en esta bonita ocasión Claro que sí En compañía de todos sus amigos, familiares Que por qué me abandonó Debo que mi vida se robó Y debo que mi vida se robó Debe de ese caminado Es un rey de mi corazón Debe de ese caminado Es un rey de mi corazón María, otra nación María, va a unaonda María, otra nación María, otra nación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ir por la cadera Si, si, vamos a ir por la cadera Si, si, vamos a ir por la cadera Hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy nomás! ¡Buenitos temas aquí! ¡Sergio Torres! ¡Pues bueno! ¡Desde Tampico, Tamaulipas! ¡A que seguimos! ¡Seguimos aquí! ¡15 años de Mia! ¡Mia Lisette! ¡Desde Aldama, Tamaulipas! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡ freuen ahora! ¡Seguimos! ¡Ministro! ¡Estoy bailando! ¡Hen! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos a bailar otra vez! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 G ch 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 enter Y en la vez tan linda, y en la vez tan bella Y en la vez tan resumida, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan resumida, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan resumida, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Y en la vez tan linda, y algo se va a quile con ella Es una hipocresía, mi otro No me da cambio mi vida Muchachita con ser mi vida No me da cambio mi vida Muchachita con ser 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 mi vida Un, 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 un... ¡The grand ora! ¡ Belgium! ¡El todo loco! ¡El todo loco! ¡Woohoo! ¡Al staat sal 은ero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hu! ¡Hu! La chica con tantillo saluda Y ella lo baila ¡Así! Y ella quiere ¡No! 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 ¡Ale vamos! ¡Ale vamos, todores! ¡Ale! 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!